... Prácticamente toda el área de la cuenca del arroyo Itaí se encuentra urbanizada. Esto provoca que las aguas de lluvia se deslicen por las calles hasta desembocar nuevamente al cauce natural del arroyo. Al no existir áreas naturales de infiltración y de retención, esto genera un aumento considerable del nivel de las aguas que podría llegar inclusive hasta los 450 metros cúbicos por segundo. Esto provoca el desborde principalmente en las zonas bajas donde varias familias se ven afectadas, principalmente de la ciudad de Mariano Roque Alonso y de Limpio. Es importante que tomen conciencia de que somos dos ciudades que estamos bajo agua en momentos de apenas llueve, una llovina y esto se desborda. Entonces no quiero solamente cuantificar lo económico, sino la vida está ahora en primer lugar. ¿Qué son o más o menos son las más afectadas aquí en Limpio? Y tenemos que ir viendo desde Santos Mártires, venimos Costa Azul, luego tenemos el Palmar, el bosque, Anaí, son muchas, muchas. Y que todo lo que ahora Asunción está haciendo su desagüe viene y cae otra vez en el Utah. Imagínense. Acá en la Junta Municipal nosotros hemos hecho colectas para comprar botes para que puedan utilizar los días de lluvia. Eso es algo inusual porque en ese sector no existe río, es un arroyo, ¿verdad? Pero esa es la realidad nuestra. Y hoy día supuestamente se ha solucionado, pero hoy día se están empeorando las cosas. Hay barrios aledaños, el barrio La Amistad, está San Blas, está distintos asentamientos que en los días de lluvia se inundan. Hay barrios totalmente inundados. Cada vez hay distintos costos, distintos costos que el municipio absorbe y la gente que vive ahí es impresionante. Sus electrodomésticos se funden todos, algunos subvehículos, distintos casos que estamos pasando. En el año 2016, el Ministerio de Obras Públicas licitó el proyecto de Plan Maestro del Drenaje Fluvial, que fue desarrollado en el 2015 a través de una consultoría con financiamiento no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto fue dividido en dos lotes. El lote 1, de regularización del cauce del arroyo Itaú en la zona del aeropuerto. Y el lote 2, que comprenden las áreas de retención temporal ubicadas dentro del Parque Huazú. Las obras habían iniciado en marzo del 2017. Sin embargo, el 12 de mayo del mismo año se ordenó la paralización de las obras del Parque Huazú por una resolución del municipio de Asunciona, número 841 barra 2017, que manifiesta el supuesto incumplimiento de las normas ambientales. Tenemos la autorización por la parte de obras, tenemos la licencia ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente con un plan de gestión ambiental. Y bueno, teníamos todo como para comenzar y un mes, un mes, un poco más de trabajo. Nos fue lo único que nos fue posible trabajar. En ese tiempo hemos retirado de este terreno 3.000 kilos de basura de desperdicios sólidos que estaban acumulados aquí. Vamos a ver en breve la naturaleza, digamos, de este suelo. Y la intención un poco de este proyecto es, por un lado, dar seguridad a la gente que está sufriendo de inundaciones en momentos de intensas lluvias a localidades de Mariano Roque Alonso y Limpio. Son en total 75.000 personas, más o menos, son unas 15.000 familias que están siendo afectadas permanentemente en las épocas de lluvia. Y por un lado, bueno, tratar de disminuir ese riesgo de inundación y estado de esos sobra que vive esta gente cada vez que llueve. Y por otro lado, tratar un poco de dar un impacto también, o sea, un uso, aprovechar este lugar, dar un uso sustentable. O sea, el proyecto tiene una mirada muy especial a todo lo que es medio ambiente. Hay un plan de gestión ambiental que contempla la arborización por cada árbol que nosotros tengamos que mover. O sea, no es que vamos a arrasar en forma indiscriminada. O sea, ya en último caso, quitaríamos los árboles que tendríamos que quitar. Y en ese caso, por cada árbol, estaríamos plantando 10 árboles. El proyecto de retención de las aguas del Itaí tendrán la capacidad de retener un millón de metros cúbicos de agua, cuyo caudal proviene de Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo y parte de Luque. Nosotros lo que aquí vamos a hacer es un trabajo de movimiento de suelo, en donde vamos a regularizar la topografía de esta superficie, de manera que ella sirva como un área de retención. No estamos hablando ni de piletas, no estamos hablando ni de lagunas, porque lagunas normalmente son algo profundo y con una retención permanente de agua. Aquí el agua va a ser retenida por un máximo de 15 horas. Después de que termine de llover, a las 15 horas, esto va a estar totalmente desahogado. Es solamente un área de retención temporal del agua de lluvia, para evitar que toda el agua de lluvia, evitar que toda esa agua vaya en forma puntual y se descargue de una sola vez e inunde esas zonas que yo había mencionado. ¿Cuántas hectáreas estarían afectadas por las obras? Son 34 hectáreas que estarían afectadas directamente por las obras. En esas 34 hectáreas, el punto más profundo, o sea, no estamos hablando de que en toda su extensión, el punto más profundo va a llegar a los 3 metros. Pero hay áreas que van a tener medio metro, o sea, tiene un perfil de movimiento de suelo que va a tener una pendiente muy leve, porque estamos hablando de un ancho de más o menos 300 metros y en ese ancho de 300 metros vamos a alcanzar una profundidad de 3 metros. O sea, sí va a ser perceptible, pero no va a ser algo que impida, por ejemplo, el uso de esta área como área recreacional o incluso se puede volver a reforestar, puede haber un plan de reforestación, puede usarse como un área verde o como área de recreación o parque o lo que se define, ¿verdad? Eso ya va con nexo luego al proyecto. Según el MOPC, las obras cuentan con la licencia ambiental aprobada por la Secretaría del Ambiente y un plan de gestión ambiental con la finalidad de mitigar los impactos en que se puedan incurrir. Como pudimos ver, el área donde va a ser intervenida en realidad no es un bosque significativo, sino que más bien son especies invasoras, ¿verdad? Como la eucadena. Si te fijas, esto sí constituye un bosque de protección, un bosque de galería, y esta zona no va a ser intervenida. Entonces, el proyecto en sí contempla medidas de mitigación. En el caso de que fueran encontradas especies significativas, vamos a reforestar o plantar 10 árboles por cada especie. También vamos a trasladar dentro de lo que es el parque los remanentes de bosques. Ahora, a partir de esto, digamos, el plan va a correr en ejecución una vez que avancen las obras. Ustedes van a ir paralelamente trabajando. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Bueno, el plan y la medida de mitigación ya iniciaron, ¿verdad? Iniciaron el año pasado en el marco de la licencia. Fueron trasladadas varias especies y también se realizaron reforestación con 5.000 especies de arbolitos. Una vez que inicie la obra, nosotros vamos a continuar con las medidas de mitigación, a la par que va iniciando la obra. Pero las medidas de mitigación ya iniciaron el año pasado, en el marco de la licencia, el plan de gestión ambiental. ¿Podemos decir entonces que no se van a ver comprometidos, digamos, árboles importantes, que, digamos, tengan una característica de bosque propiamente dicho? No, no se verán comprometidos y aquellas especies significativas que vayamos encontrando van a ser relocalizadas. La protección de las márgenes del arroyo, el fondo del cauce y la retención de residuos también están incluidos dentro del proyecto y así lo afirmó la ingeniera Jessica Wright, encargada del control de cursos hídricos del MOPC. Una práctica muy conocida por todos los paraguayos es tirar basura al arroyo, que es algo que todavía no podemos evitar. Entonces, obviamente, las obras de infraestructura tienen que estar diseñadas para soportar esa cantidad de basura que llega. Entonces, aquí en la zona de allí, del fondo, es donde nosotros vamos a hacer el área de entrada a las lagunas, donde va a haber un puente, un puente normal, vehicular o de cualquier índole, pero la variación que va a sufrir ese puente es que va a tener unas rejas oblicuas, de manera a que cuando venga el agua con basura, que la basura flota en la superficie, entonces esa basura se vaya subiendo por la reja oblicua y permita el ingreso del agua a las lagunas, sin basura. Entonces, si es que las basuras superan ese límite de la reja que vamos a tener, entonces habrán otras rejas verticales donde se conseguirá impedir la llegada de la basura a la zona principal de atenuación que va a ser dentro del Parque Guazú. También se espera que dentro de lo que es las obras coloquen unas mallas protectoras, ¿no? Sí, en la zona del Arroyo Itagú, que es desde Aviadores del Chaco hasta la autopista Ñugazú, que es la zona del cauce donde se encuentra entre Ñugazú y Parque Guazú, se va a hacer una intervención mínima simplemente para proteger el cauce y evitar que se produzcan erosiones en las márgenes. Entonces, en las márgenes vamos a poner unas mallas que se llaman geotextil para proteger justamente las márgenes y evitar estas socavaciones que estamos mencionando. Se puede ver que también el arroyo tiene algunos puntos donde existen gaviones como medida de protección, entonces en los puntos donde la socavación afecta directamente al Parque Guazú, que está comiendo algunos camineros o lo que sea, entonces en esos puntos también se van a incluir gaviones como medida de protección. Pero principalmente serán los geotextiles, de esa manera también conseguimos proteger las márgenes y evitar el derribo de los árboles o del bosque en galería que se encuentran en los laterales. La inversión del proyecto es de 41.326.844.724 guaraníes, cuyo plazo de ejecución contractual era de 24 meses. Sin embargo, pese a haberse entregado el 10% de ese monto a la empresa adjudicada, ya ha pasado un año y todavía las obras siguen a la espera de la aprobación del municipio de Asunciona. Mientras tanto, los más de 15.000 hogares, unas 75.000 personas de la cuenca baja del Itaig, seguirán viviendo en zozobra por estar expuestos a la invasión de las aguas que se producen con los desbordes del arroyo Itaig.